Hola a todos, soy Victoria Muñoz García, del grado tercero del Colegio Unicampo. Hoy vamos a entrevistar a algunas personas de mi casita. Hoy les vamos a preguntar sobre todo lo que saben del pensamiento numérico. Ella es mi hermanita Penélope. Pen, ¿tú crees que las operaciones matemáticas como la suma, las multiplicaciones, se usan en el diario vivir? Sí, creo. Como por ejemplo en la cocina. Como en una receta hay que usar porciones y medidas exactas. Ella es doña Liliana. Y a ella también le vamos a preguntar. Doña Liliana, ¿cómo aprendiste a multiplicar? Sí, aprendí a multiplicar, obviamente en la escuela. Es un método muy fácil de uno aprender a multiplicar. Pues mi madre me enseñaba mucho, ella me explicaba mucho, perdón, me explicaba mucho las tablas de multiplicar. ¿Cómo? Por ejemplo, ella me colocaba primero que todo, empecé así como la del 2, como la del 3, que eran las más fáciles, pero es un poquito complicadito pues de primera vez. Pero la operación es sencilla. La operación es, por decir algo, 3 por 4, y uno va multiplicando como de a 3 y le va dando la operación. Pero creo que es fácil. Ella es Camila y le vamos a preguntar lo siguiente. Camila, ¿qué me recomiendas para aprender a multiplicar por dos siglas? Bueno, lo primero que te recomiendo es entender la lógica de las tablas de multiplicar. No aprenderla solo de memoria, sino entender cómo se multiplican los números. También te recomiendo practicar las multiplicaciones de una cifra y de dos cifras. Practicando vas a aprender por qué la practicada es el maestro. Entonces, eso es lo que te recomiendo. Gracias, Camila. Esta fue la entrevista que realicé para Pensamiento Numérico. Adiós, gracias por ver mi video.